Si, ponete Ponete ¿Quién te bañó? ¿Quién te bañó? Te está hablando el tata, ¿quién te bañó? ¿El vieja te bañó o la Romy? Romy ¿La Romy te bañó? Mira Sí, dale, dale Mira Bueno, ta, ya Ay, que se cae Se cae No hay arañas acá Se cae el colchón La única araña, ¿acás o vos? ¿Vos o araña? No Gracias No hay araña